Hola a todos, el día de hoy veremos las 10 habilidades más útiles. Ojo, útiles, no necesariamente fuertes. Esta es mi opinión y si tú opinas distinto te invito a decírmelo en los comentarios. ¿Qué más? Ah sí, les recuerdo que tenemos Instagram oficial, este de aquí. Aprovechen de seguirme porque les haré una votación para el próximo video largo. Eso, comencemos. Número 10. Soy un gato, de Natsume Soseki. Esta habilidad la encuentro súper útil porque... Porque imagínate, te van siguiendo unos tipos que te quieren robar o no sé. Y das la vuelta en una esquina y ¡pum! En lugar de encontrarte, te encuentran un gato. No me van a negar que es súper útil. Además de que si consigues ser mascota como Soseki, tienes la vida resuelta. Y eso no me lo van a negar. No, claro que no. Número 9. Futón, de Katai. Le permite controlar cualquier dispositivo electrónico que tenga a la vista siempre que no los toque. Su habilidad también le permite procesar información decenas de veces más rápido que un humano por medio. A ver, que novia tóxica que se respete no querría esta habilidad. No, ya, hablando en serio. Esta habilidad te permitiría estudiar mucho más rápido y ahorrando este tiempo. Además de que serías como un súper técnico de computadores. Yo eso lo encuentro bacán. Número 8. Además, piensen en todas las posibilidades. Onda, si pudiera invocar comida sería demasiado genial. Ideal, diría yo. Número 7. Nieve tenue, de Tanizaki y Unichiro. Esta habilidad es buenísima para la gente que es un poco tímida. Y aunque no es el caso de Tanizaki, esta permite crear una ilusión, ocultando la realidad a otras personas. Como sucedió en la pelea que tuvieron contra Lockcraft. Donde usó su habilidad para que un conductor los chocara. Además de que ayuda a ocultar su presencia en momentos de peligro. Y si se puede, también atacar. En conclusión, no te metas con Tanizaki. Número 6. El crimen perfecto. De Mochitaro Oguri. Puede que algunos de ustedes no conozcan a este personaje. Pero aparece en el manga y su habilidad me parece simplemente genial. Ya que le permite borrar cualquier evidencia de un crimen a la perfección. Y sé que suena malo, pero en el manga también lo usa como una habilidad para ayudar a la agencia. Así que sí, se puede utilizar para el bien. Y no daré más detalles para que se lean el manga. Obvio. Número 5. Rashomon. De Akutagawa. Esta habilidad tiene muchos usos. Además del que le da Akutagawa. O sea, de estar en mi poder la usaría hasta para ir al súper. Como yo no manejo y no pienso pagarlo como opción por algo que me queda relativamente cerca. Normalmente me llevo mi bolsa pesada al hombro. Así que una habilidad como esa me vendría bastante bien. Además, yo soy más bajita que Chuya y los arquitectos de la casa donde vivo no tienen respeto por los bajitos. Me tengo que subir a una silla para cambiar las ampolletas, amigos. Y también para alcanzar las cosas del mueble de la cocina. Así que para eso los haría. Y claro, protegerme. O sea, ya enfocándonos en el mundo de Mungo. Wey, está de buena para protegerse. Número 4. Impecable. De Odazaku. Siendo sincera, esta habilidad estaría en el número uno si no fuera porque dura muy poco tiempo. Es ver 5 segundos en el futuro, pero sigue siendo ver en el futuro. Cosa que, por lo que vimos en la serie, es muy útil si no haces cosas sin pensar. Odazaku se salvó varias veces usando su habilidad. Y no sé ustedes, pero a mí me encantaría poder ver en el futuro. Aunque sea por poquito. Porque he pasado unas vergüenzas que... Ay... Mejor ni les digo. Pero si hubiera visto en el futuro, no sería tan vergonzoso. No habrían pasado. Pero bueno, ya pasó. Número 3. Indigno de ser humano. De Dazai. Apuesto a que esperaba en que esta habilidad estuviera en el primer lugar. Pues no me hiciera. Sí, la habilidad de Dazai es mega ultra conveniente, pero no es tan útil. Ya que en sí es casi pura defensa y solo le sirve a él. Eso y que requiere tocar la habilidad que quiere anular o al usuario. Y si bien esta habilidad lo hace prácticamente intocable, Dazai no es invencible. Onda, ni siquiera es una defensa absoluta. Pero, ¿de qué es útil? Es útil. En especial en manos de alguien que la sabe usar. ¿Cómo Dazai? Y... Ah, también sirve para parar al chuvia en su modo de corrupción. Claro. Número 2. No has de morir. De Yosano Akiko. Originalmente esta iba a ser la número 1, pero me di cuenta de que hay una habilidad aún más conveniente. Pero bueno, esta habilidad es súper útil. Imagínense si la utilizaran en un hospital. Salvaría un montón de vidas. Y si habláramos del universo de Bongo Stray Dogs. Su habilidad ha salvado a los miembros de la agencia más de una vez. Y además se puede utilizar en más de una persona a la vez, lo que es demasiado útil. Y creo que ya lo he dicho demasiadas veces. Y es el hecho de que la persona en la que va a usar esta habilidad tiene que estar a punto de morir. Lo que la dejó en segundo lugar. Pero bueno. Sigamos. Número 1. Tigre bajo la luz de la luna. De Atsuchi Nakajima. Esta habilidad es súper útil. Y súper conveniente. Pero me gusta porque gracias a esto no le meten cosas del tipo... El poder de la trama. O onda, el prota no puede sufrir daños mortales. No. Porque la misma habilidad lo salva y lo cura. Además, le da más fuerza y velocidad. Así que es una habilidad que es fuerte además de útil. Es todo el pack. Ah, y la forma transformada de Atsuchi puede pasar como mascota para la agencia. Ya fuera de broma. El tigre bajo la luz de la luna además mejora los sentidos. Como vimos cuando Atsuchi salta de Moby Dick. Y eso. Esas serían mis 10 habilidades más útiles. Yo no sé qué opinan ustedes, pero ya saben. Ya saben. Y para los que se están preguntando por qué no puse a Chuya si yo amo a Chuya. Es porque le vi más desventaja a su poder debido al estado de corrupción. Pero no se preocupen que aparecerá en otro video. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y si fue así, ya saben. Denle un like. Suscríbanse para que este canal siga creciendo. Ya estamos cerca de los 500 suscriptores. Y eso es todo gracias a ustedes. O al menos no sé si los habremos superado para el momento de publicar este video. Y acuérdense de darle a la campanita de las notificaciones. No olviden dejar su amor en los comentarios y seguir el Instagram de este canal. Para que vean las votaciones que voy a hacer para los próximos videos. Aquí como siempre les dejo un par de videitos recomendados para que puedan pasar el rato y entretenerse. Y yo me despido. Chau chau.